que permiten esa facilidad y sobre todo por algo que yo creo que es importante y es que la gente de las Urdes, los urdanos, la gente que nos sentimos también urdanos apreciamos mucho la tierra, apreciamos mucho el territorio, apreciamos mucho el compartir y esa yo creo que es la clave del turismo rural. La clave del turismo rural es hacer que la gente se sienta acogida pero también estar convencido de que tenemos capacidad para entregar cosas, capacidad para compartir cosas. Desde ese punto de vista yo creo que las Urdes tienen esa opción para tratar de combinar el turismo rural o una posibilidad del turismo rural del agroturismo, que es algo en lo que no se ha avanzado excesivamente con ese componente del desarrollo económico de la propia comarca. Para mí lo más importante desde luego en el turismo siempre, también otro tipo de actividad, realmente lo que es el mundo rural son los recursos humanos, la población, la gente apegada al territorio, la capacidad de construir, la capacidad de generar, la capacidad de ilusionarse, de transformar. Para mucha gente esto no puede entenderlo, pero ser capaz de hacer durante mucho tiempo viviendas en lugares extremadamente difíciles, con muchas pendientes, con materiales también dificultosos, pero ser capaz de hacer una pared, ser capaz de hacer un muro, ser capaz de hacer una vivienda, convertir en productivos las zonas de montaña, todo eso me parece que es muy positivo. Su capacidad es para innovar, la capacidad es para innovar. Las urdes sabían hacer muy bien la miel, sabían hacer muy bien el aceite, sabían construir el paisaje, cosa que no lo saben hacer en muchos sitios, eso lo saben hacer como nadie, construir paisajes, pero han sabido hacer turismo. Se han metido en un sector que es el más competitivo, el más difícil, y se han metido de hoz y coz a hacerlo, a intentarlo y a equivocarse, como en todas partes, pero sobre todo acertar también. Entonces yo creo que ese es un elemento de innovación, un elemento de capacidad y sobre todo asumiendo la historia con la voluntad de transformarla. Esa es la clave, ¿no? Así que yo creo que en las urdes tienen que seguir, por una parte, trabajando en equipo, un reto fundamental, tienen que seguir apostando por la calidad y por la excelencia, absolutamente en todo, en los productos y en los servicios. Nuestros azites tienen que ser los mejores, pero también nuestras calles tienen que ser las más acogedoras, nuestros pueblos tienen que ser los más entrañables. Es la mejor manera de cambiar las urdes. Las urdes del blanco y negro, los urdanos han tenido la capacidad, la voluntad, la decisión de convertirlas en urdes en color. Así que ese es el futuro de las urdes. El tamborilero es un personaje imprescindible en cualquier fiesta urdana. Múltiples tamborileros han heredado de sus antepasados el ritmo singular y envolvente que acompaña el transcurso de los acontecimientos de esta tierra. La combinación armónica de flauta y tamboril tiene su origen en los juglares medievales del sur de Europa. La Vía de la Plata ha sido históricamente la zona de mayor extensión de esta música popular. Por su proximidad e idiosincrasia, las urdes han mantenido la figura del tamborilero sin apenas cambios durante siglos. Musicólogos y folcloristas de todas partes del mundo se interesan por los tamborileros surdanos que gozan de reconocimiento y respeto tanto dentro como fuera de las urdes. Además, diversos grupos folclóricos siguen interpretando la propia música popular de la comarca con sus bailes y trajes típicos. Se podría afirmar de las urdes, sin duda, que se trata de un espacio cultural protegido por sus propios habitantes. Conocer el folclore tradicional de las urdes es conocer la esencia de su cultura. En la actualidad, se siguen celebrando muchos ritos y fiestas ancestrales cuyo origen hay que buscarlo tanto en motivos religiosos como paganos. A través del folclore, se rinde homenaje fundamentalmente a la naturaleza, a la divinidad y a la propia identidad urdana. La atracción que sigue produciendo el folclore tradicional entre los propios urdanos y sus visitantes se debe probablemente a su autenticidad, que en pocos lugares se manifiesta con tanta fuerza y naturalidad como aquí. En las urdes, el tiempo transcurre con calma y serenidad. Siempre hay tiempo para conversar con un vecino, con un visitante, para pasear o escuchar los sonidos de la naturaleza. En este contexto, no es extraño que la artesanía sea uno de los principales pasatiempos tradicionales y actualmente, además, una importante actividad económica ligada al desarrollo turístico de la zona. Los artesanos toman de su entorno natural los materiales con los que elaboran sus trabajos. es mimbre, pizarra, madera de olivo, barro, piedra de volcán, corcho... una pequeña parte de la naturaleza urdana que se transforma en modestas obras de arte. En definitiva, tiempo, materias primas autóctonas y habilidad manual constituyen la esencia de la artesanía urdana. En la Uetre, se ubica el centro de interpretación de la artesanía, un homenaje al trabajo de tantos artesanos que con sus propias manos dan forma y un nuevo sentido a las materias primas de su entorno. Antes de dejar el gasco, hay que visitar el centro de interpretación de la casa urdana. Un museo dedicado a la arquitectura tradicional donde podemos adentrarnos en la intrahistoria cotidiana y evocar la vida sencilla de los urdanos de antaño. El islote pizarroso que son las urdes, inmerso en los sistemas graníticos de la Sierra de Francia y de la Sierra de Gata, ha posibilitado que sus grabados rupestres sean considerados un ciclo artístico independiente y con personalidad propia. Se caracterizan por estar realizados en lisos más o menos horizontales e l LA sayuda y eseRO o que ha realizado